¿Qué ocurrió con mi hija? Marta, auxilio, que Alberto me está matando. Ya estaba toda macheteada, botada, desangrándose la chica. ¿Qué hizo el tipo? El tipo no respetó, se le mandó como que un loco cuando macheteó. Y cuando me macheteó, la hija, acá, como ustedes, no sé, doctor, no me di cuenta, así como me lió. Ay, le mando un machetazo acá, así, acá, le venía la macheta, que entonces la hija, yo no sé cómo hizo la cabeza, entonces la punta de la peinilla, la punta de la peinilla, le alcanzó a hacerle acá una cicatriz. No sé cuántos puntos le cogerían aquí, no sé, porque yo con alguien, yo no le preguntaba nada al Jerry. Bueno, entonces, por ella he ido a defender a mi hija, y fue por eso. Su hija que está aquí era la esposa de Alberto, ¿cierto? Sí, señora, la que está acá, Marisol. ¿Y ella cómo está en las manos? ¿No puede comer? No, señor, ella no puede, me toca yo meterla en la boca. Para llevarla al baño, me toca llevarla, bañarla, para ponerle el pantaloncito, también me toca ponerle el pañal, porque ella no, simplemente ella no puede coger nada. Más antes la había agredido, sí, señor. Él, resulta que, él, más antes, también fue lo mismo. Él le puso un cuchillo cachinegro a él, un cuchillo de esos cachinegros así, le puso en la nuca, que ya le clavaba el cuchillo. Entonces ella sería la virgen, que me favorecía a mi hija, la virgen. Y yo no estaba, en ese tiempo yo estaba en la casa con ella, ella quedaba en mi hijita en la casa. Miren lo que me hizo el bonito marido a mi hija. La cogió del pelo, la maltrató, le puso la cara como esta cachucha o algo más negra. Todos los ojitos, la china, yo dije, esa china me pierde la cabeza, me le sacaron unas radiografías en purificaciones. Eso está en la, eso está en la... Fiscalía. Sí, señor, en la comisaría familiar, por eso yo lo denuncié a la policía. Bueno. ¿Eso cuándo fue que la agredió la vez pasada? Pues doctor, eso tiene... Eso tiene como unos tres, tres años. Unos tres años. Bien hecho. Pues doctor, yo le pido a la fiscalía que me haga el favor y me lo cauturen. Para mejor decir, que me le echan a la cárcel. La pagaron. Lo que hizo él con esta hija, de estos machistazos, que me macheteó esta hija y la de la otra hija, también, y lo antepasado. Que me hagan el favor y que de él, yo le pido a la justicia que me haga el favor y una multa para que nunca me vuelva a seguirme a la casa o al ranchito, donde ya vi un ranchito ahí. Que nunca me la vuelva a seguir. Que lo que tiene que él hacer, si mi hija queda, Dios no lo permita, quede inútil ella y no puede trabajar. Él tiene que trabajar y pasármela a mi hija dentro de la padrilla y dejarla en Coyayma la cota alimentaria y la niña, porque eso la niña también va a quedar en eso. Que él tiene que seguirle pasando. Y si ella encuentra, exactamente, hay que darle para que se alimente ella, porque ella espera esa pedo de qué, doctor. Nosotros, en unas personas, yo soy muy pobre, entonces, si yo desayuno, no almuerzo, no cena. Una sola comida en el día.